Está muy de moda, lamentablemente, hoy en día son los vínculos más líquidos, ¿no? Como que estos vínculos donde no hay un compromiso establecido, o donde no hay un compromiso tangible. ¿Será que saber más de tu historia te va a hacer resolver mejor? No lo sé, ¿eh? Me lo he preguntado. Porque creo que sanar es un continuo en la vida. Entender que no es, o estoy soltero, solo y desamparado, o me tengo que casar y tener hijos. O sea, hay muchos grises en el medio. Y entiendo que los vínculos también pueden tomar distintas formas. Lo que yo considero es que lo que hay que tener es claridad. Y ahí es donde, en muchos casos, las personas hoy en día, por no tener responsabilidad emocional y afectiva, no tienen la valentía de decir, solo quiero algo casual. ¿Qué piensas hoy del tipo de relaciones, no solamente lo que hablamos de las líquidas y no compromisos, sino de las que pasan al revés? De estar comprometidas a querer tener relaciones líquidas. Se confunde mucho el amor propio con egoísmo o con egocentrismo. Como que todo tiene que ser a mi modo, porque no, esto es amor propio, ¿no? Yo soy así y se confunde mucho, me parece. Entonces, ese empoderamiento individual se confunde mucho con egoísmo. Y son las cosas como yo quiero, o es mi perspectiva y la tuya no cuenta, es mi sentir y el tuyo lo cuento. Entonces, creo que ahí se confunde y hay un falso empoderamiento que pasa a ser egoísmo, desde mi punto de vista. Si eres coach, si eres psicólogo, si eres psiquiatra, si eres psicoanalista, si eres desde donde tú estés, no importa el enfoque, importa el aforo, la simpleza con la que el otro puede entender dónde es que está hoy. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Resignificando Ando. Hoy tengo a alguien muy especial para este episodio, y es muy especial porque recién nos conocimos, muy pocos días puedo decir que nos conocimos. Y tuve el privilegio de que se encuentra en México. Él vive en Uruguay, pero está en México, y me siento muy privilegiada que haya aceptado estar en este episodio con nosotros. Andrés Bernasa. Y me encantaría que antes de empezar y decirles de lo que vamos a hablar, te presentaras a Andrés con todos los que están acompañándonos hoy, de la forma que te gustaría decir quién es Andrés. Bueno, Juli, pero antes que nada, gracias por el espacio, por darme la oportunidad de compartir este mensaje con tu audiencia. Andrés Bernasa, mira, es un soñador, es una persona que le gusta superarse, soy una persona resiliente de la vida, creo que todos hemos tenido desafíos, y me gusta compartir las cosas que me han funcionado y no me han funcionado para ayudar a que otras personas que estén del otro lado puedan tener vínculos más sanos y más satisfechos. Me encanta porque justamente de eso vamos a hablar en este episodio. Vamos a darle la vuelta a la idea de los vínculos. ¿Qué tipo de vínculos hay hoy? ¿Qué tipo de relaciones existen? ¿Cómo ha sido la diferencia entre cómo nos relacionamos hace muchos años y cómo nos relacionamos hoy? ¿Será que el amor es más líquido o nosotros lo estamos haciendo líquido? ¿Existe el compromiso? ¿Se puede o no construir relaciones con compromiso? Entre otras cosas. Le vamos a dar en este episodio una gran vuelta al tema de los vínculos, ¿cierto? ¿Qué más me está faltando, Andrés, de lo que vamos a hablar hoy? Bueno, hablamos también de, o vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la tecnología, las redes sociales, cómo afecta los vínculos hoy en día, la comunicación. Otra cosa que está bueno hablar es lo que tiene que ver con mantener una relación sana a largo plazo. Y bueno, hablamos un poquito también de mi vida y de mi formación y demás y lo que yo estoy haciendo detrás de cámaras. Pues perfecto. Así que, ya estén listos para escuchar este episodio. Pero antes, den el like, activen la campanita y suscríbanse a mi canal para que cada semana estemos en un nuevo episodio de Resignificando Ando. Y antes de comenzar, muy rápido, ¿dónde te puede encontrar la gente, Andrés? Me pueden encontrar en redes sociales como Andrés Bernaza con B.Corti.wz. Les muestro por aquí Andrés Bernaza con B.Corti.wz. Y también me pueden encontrar en AmorBueno.com. AmorBueno.com, ahí están todos mis servicios, mis cursos, todo lo que tiene que ver con los shows y las conferencias que estoy dando. Y aquí tienen su libro para que después de este episodio corran a comprarlo, que seguro lo harán. Y pues vamos a comenzar. Muchas gracias. Resignificando Ando. Un espacio de crecimiento para conocer expertos y grandes historias de vida. Es tu momento de transformarte y conectar contigo. Recuerda, no eres lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Pues con el gusto, Andrés, de que de lejos, pero me tocó la suerte que estás aquí. Y aparte, la suerte de habernos conocido de una forma así tan, lo digo tan casual, porque no deja de sorprenderme que nunca es tarde para conocer gente interesante en la vida. Entonces, agradezco mucho este coincidir. Me encanta la idea de lo que hemos estado conversando desde el poco tiempo que nos conocimos en esta expertise que tú tienes sobre todo tipo de relaciones. Me gusta esta apertura. Y me encantaría empezar a platicar sobre qué tipos de vínculos, según tu experiencia hoy, ¿crees que son los que están como en la mesa y están hoy de vanguardia? Están hoy, vamos a llamarle de moda, porque ha cambiado mucho la forma de vincularse de cuando yo tenía novios hace 60 años, 40 años, y la forma en que hoy se vinculan los jóvenes, ¿no? Pero antes que nada, Yuli, gracias por darme la oportunidad de compartir un mensaje positivo con tu audiencia, agradecido de corazón. Para mí es un privilegio estar aquí. Primero, antes que nada. Y bueno, a tu pregunta, lo que yo veo que está muy de moda, lamentablemente, hoy en día son los vínculos más líquidos, ¿no? Como que estos vínculos donde no hay un compromiso establecido, donde no hay un compromiso tangible, y son vínculos descartables en muchos casos, lamentablemente. Creo que las redes sociales, las aplicaciones de citas, la abundancia de información, creo que lamentablemente ha jugado en contra a consolidar los vínculos. Entonces, lamentablemente, lo que veo es que las personas no le echan ganas al compromiso a largo plazo. Estoy generalizando, evidentemente, no todo el mundo lo hace así, pero veo que es algo que está lamentablemente de moda, donde la persona dice, ¿para qué le va a echar ganas si puedo descartar y saltar a la próxima persona? Lamentablemente, eso creo que le está jugando muy en contra a los vínculos hoy en día. Pero cuando hablamos de estos vínculos líquidos, que yo les llamo amor líquido, yo creo que en la vida todo tiene dos caras. Entonces, a veces me pregunto, por un lado, ¿qué liberador? Porque antes era esta idea de te casas para toda la vida, te comprometes para toda la vida. Si tienes novio, tiene que ser una cosa muy comprometida. Y por un lado, siento que te libera y te da oportunidad de, cuando no estás a gusto, decir, pues no estoy a gusto, tengo el derecho de no estar contento, ¿no? Pero por otro lado, ¿cómo trazamos esta línea de que una relación se construye? Hay que luchar, hay que trabajarla, hay que construirla. Y por otro lado, sentirnos con el derecho de irnos. A veces yo me confundo y digo, no está tan mal, no está tan bien, pero ¿qué propuesta tendrías tú, por ejemplo? Estoy muy de acuerdo con lo que acabas de plantear. Creo que está muy bueno también tener oportunidades y entender que no es o estoy soltero, solo y desamparado, o me tengo que casar y tener hijos. O sea, hay muchos grises en el medio. Y entiendo que los vínculos también pueden tomar distintas formas. Lo que yo considero es que lo que hay que tener es claridad. Y ahí es donde, en muchos casos, las personas hoy en día, por no tener responsabilidad emocional y afectiva, no tienen la valentía de decir, solo quiero algo casual. Y ahí es cuando se da este vínculo líquido, donde somos, no somos, estamos, no estamos, somos un casi algo, un casi nada. No sabemos para dónde va. Hay mucha ambivalencia, mucha indiferencia, mucha inconsistencia. Entonces, ahí es donde yo veo que lamentablemente se transforma en tóxico. No estoy en desacuerdo de que un vínculo sea casual, pero tiene que haber un acuerdo también de ambas partes. Y ahí es donde veo que lamentablemente muchas personas fallan porque no son honestas en su comunicación de qué es lo que quieren. A veces porque no lo saben, pero a veces porque intencionalmente les conviene marearla un poco. No sé lo que quiero, vamos fluyendo. Y ahí lamentablemente termina jugando con las emociones de la otra persona que sí sabe lo que quiere. Entonces, perdón que te interrumpa. Sí, no, 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 me gusta lo que dices. O sea, tu propuesta es comunicación. Exacto, ahí va. Eso te iba a mencionar. Para contestar tu pregunta y no dejarla en el aire, la solución está en tener responsabilidad emocional y afectiva, cierta madurez emocional, de entender que no solo mis sentimientos son los importantes, sino que las emociones de la otra persona también están en juego. Entonces, tener la madurez, aunque sea una plática incómoda, de hablarlo y decir lo que quieres. Y va a haber una persona que va a querer lo que tú quieres. Lo importante es encontrar y tener compatibilidad con esa persona que quiere lo mismo que tú quieres. Y en este trabajo que tú haces, que dime si lo digo bien, que eres coach de parejas, es como un guía para ayudar a estructurar a las parejas y entender hacia dónde quieren ir, ¿cierto? Sí, en realidad yo no hago nada que tenga que ver con la pareja junta. Mi metodología, al ser más pragmática o más bajada a tierra o más directa, es más individual, porque tampoco tengo las habilidades para trabajar en pareja. Yo conozco también mis propias falencias. No tengo la metodología o la forma de poder ayudar a parejas juntas. Entonces, a mí lo que me gusta es, más que nada, tal vez personas solteras, ayudarlas a que se abran emocionalmente o que consoliden un vínculo o darles un poquito de claridad en qué es lo que está pasando o qué es lo que está fallando para que puedan tener un vínculo sano. Ah, ok. Y una vez que detectan que pueden tener un vínculo sano, tú ya no ves a la otra parte de la pareja o la podrías ver en individual también. Podría haber. Lo que pasa es que al tener una audiencia bastante grande tengo el privilegio de que muchas personas se acerquen con distintas situaciones. Entonces, en los mayores casos, por ejemplo, como yo hago coaching, la mayoría de las personas ya están en un proceso terapéutico, por ejemplo. Entonces, vienen a complementar con tal vez un ángulo más pragmático y no tan extendido en el tiempo porque, evidentemente, una terapia, de mi punto de vista, al ser un proceso tal vez que lleva más tiempo o implica que la persona cierre ciertas heridas o ciertos apegos y demás, evidentemente es algo que lleva mucho más tiempo. Pero a veces la persona necesita Andrés, ¿qué le digo para saber si quiere algo serio o no? Entonces necesita algo más bajado a tierra de un punto de vista pragmático de lo que socialmente está pasando hoy en día. Entonces, esos son los casos que a mí me gusta ayudar más porque le puedo dar resultados a la persona. Mira, probá esto. Si te dice esto, esto y esto, es esto. Por ejemplo, si uno entra en una charla de compromiso y sales más confundido de lo que entraste, es un no. Acéptalo como tal. Si después la persona lo acepta, no, bueno, habrá que ver ahí. Pero como que darle tips puntuales para que pueda bajar a tierra los conceptos y salir de la angustia emocional y estar transitando. Ok, entonces, en esta parte individual, tú tratas de que construyan como un mundo emocional, vamos a llamarlo así, más claro, más sólido para poderlo aterrizar con el otro. Claro, exactamente. ¿Y cuál ha sido tu experiencia trabajando así de manera individual? ¿Tienes algún seguimiento de qué ha pasado? Sí, claro. La gente, de verdad, lo que a mí más me motiva es los resultados, como te decía. Y eso se ve, lo veo mucho en, bueno, las conferencias que estoy haciendo ahora. La gente me llena de regalos o me envían muchos mensajes por privado y demás. Porque algo que he desarrollado, que queda feo que yo lo diga, pero es la claridad de los conceptos. Poder expresarme de forma asertiva y poder mostrarle dónde está la luz al final del túnel a la persona. Y eso es algo que veo que en muchos casos, con ánimos de ayudar, a veces la mareamos tanto y no somos directos desde un punto de vista del mensaje que estamos dando porque nos falta asertividad. Entonces, eso es lo que a mí me gusta más que nada hacer y es lo que veo que a las personas ayuda más, ya sea con un videíto, un reel en TikTok, con Instagram, o en donde sea, donde le puedo, tal vez en 60 segundos, plantear un problema y la solución que la persona pueda aplicar. Y desde los comentarios que me llegan, públicos y por privados, hasta lo que la persona, como te digo, me hacen regalitos en persona o me dan abrazos y besos y cariño, eso que creo que ahí está el regocijo y como creador o como coach también lo que hace que todo esto tenga sentido. Porque si no estuviera eso, yo no estaría haciendo esto, estaría haciendo otro emprendimiento, otra cosa, te lo puedo asegurar. Exactamente. O sea, si no hubieras el sentido. Y Andrés, ¿cómo fue que empezaste con esta idea de ayudar a la gente a entender cómo se quiere vincular, qué es lo que siente? Porque tú no llegaste a esto, corrígeme si me equivoco, como habiendo estudiado alguna especialidad en parejas o en vínculos, ¿cierto? Empezaste desde otro lugar. ¿Cómo empezaste? Totalmente. Lo que pasa es que mi camino fue muy atípico. En realidad, yo empecé todo esto, mi madre es psicóloga, es investigadora y también se especializa mucho en relaciones, en vínculos, en resiliencia, desarrollo emocional, inteligencia emocional y demás. Y yo lo vi desde muy jóvenes. Cuando tuve mi primer corazón roto a los 18 años, mi madre me dio un librito de Pasto Rabadela, Cómo desarrollar la inteligencia emocional. Y ese libro me cambió la vida porque de los 17, 18 años en adelante, me fascinó mucho entender por qué tomamos decisiones y por qué tomamos decisiones que sabemos que no nos convienen, pero emocionalmente seguimos ahí aferrados. Entonces, yo empecé este proceso porque yo quería entenderme a mí mismo. Y con el tiempo fui estudiando, mi madre tiene una biblioteca gigante y soy mucho de hablar, me llevo muy bien con mi madre e investigar, y platicar mucho. Entonces, me fui nutriendo mucho de ella. Ese es mi doctorado ficticio, el de aprender de lo que ella me nutrió. Pero en realidad, mi background académico viene, fui oficial del ejército y ahí di algunas materias de psicología, de liderazgo y demás y después me erradiqué en Estados Unidos. hice una licenciatura, también un bachelor's degree, pero tiene que ver en ciencias de la computación y matemáticas y sistemas de información de negocios. Pero lo que yo veo es que me dio cierto pragmatismo o cierta lógica a la hora de ver los conflictos emocionales. Y eso es lo que aplico hoy en día que a veces, claro, porque yo estudié a ver hasta Jacques Lacan, pero porque abrí un librito y me puse a leer, ¿no? y me daba tanta vuelta en la cabeza que yo digo, pero ¿cómo con esto puedo? No sé si tú estás a favor o en contra de la metodología, pero yo la veo muy rebuscada. Y yo digo, al final del día, ¿cuál es el objetivo? Ayudar a que la persona tenga más claridad emocional y salga de sus conflictos emocionales, se pueda tener paz, tranquilidad, armonía. Entonces yo decía, no, esto no es lo que quiero. Y si bien aprendí cosas, dije, ¿cuál es la metodología que yo quiero? Por eso fui por el camino del coaching. Y con el tiempo, como te mencionaba, a través de las redes sociales, yo empecé a compartir mi experiencia como estudiante internacional en Estados Unidos y la gente me empezó a preguntar, ¿cómo es vincularte siendo hispano con las americanas, con las gringas, con las yankees? Y bueno, en realidad no es tanto problema porque fíjate que cuando uno empezaba a hablar así y la gente se empezó a fascinar de las respuestas que daba y tuve un crecimiento exponencial y de nuevo, mi metodología, yo terminé con mucho conocimiento acumulado de todo, distorsiones cognitivas, hasta cosas que entendía y también me daban claridad de un punto de vista cultural de cómo vincularme. Entonces, empecé a compartir eso simplemente, mira, yo lo hago así y me da resultado, esto me ha resultado, esto no. Entonces, con mucha transparencia y autenticidad, desde mis aciertos y mis errores, empecé a contestar preguntas y ahí tuve el crecimiento exponencial. La gente te empieza a pedir, Andrés, dame una mano con esto. Mira, la verdad que no tengo ganas, tengo otros proyectos, pero la gente me empieza a pedir y yo también soy un emprendedor de alma. O sea, si veo un problema en un mercado o en una audiencia, intento resolverlo. Y ahí fue que empecé a crecer con cursos, libros, coaching y demás. Y bueno, es un proceso de años, pero que, de nuevo, como está ese retorno de que las personas me dicen, Andrés, lo que haces. Y ahí es donde yo puedo contrarrestar mi propio síndrome del impostor, ¿no? Si yo veo el resultado ahí y la persona me dice, me ayudaste. Realmente, Andrés, hubo una atención después de conocer tu contenido. Ahí es donde yo digo, voy a seguir haciendo esto y voy a seguir creciendo y eso es lo que le da sentido a todo el trabajo y todo el esfuerzo detrás de cámara. que realmente con tu exposición en redes tocas a muchísima gente, ¿no? Con estos mensajes, con esto que dices. Y cuando las gentes te dicen, sí pude y me vinculé muy bien y gracias a esto que me dijiste, tú vas haciendo tu propia teoría. Ah, esto funciona. Esto que, ¿no? Estás haciendo una teoría de cómo ayudar a la gente a vincularse, a tener relaciones más sanas, amores más sólidos desde la experiencia en el campo. Exactamente. Mi metodología aparte, bueno, en realidad, parte de mis experiencias personales, positivas y negativas. Evidentemente, vemos el mundo como somos, entonces, no somos del todo objetivos, ¿no? Somos subjetivos desde nuestra perspectiva, lo tengo clarísimo. Intento cuando ayudo a alguien, pararme en los zapatos de esa persona, empatizar y ver, ok, con esta, sin necesariamente decírselo, ¿no? Pero veo la persona, cuál es su perfil y demás, ok, probaste este camino o este otro, entonces, ahí creo que es la habilidad del coach de no manifestar cómo yo haría las cosas, ¿no? Porque mi realidad es muy distinta a la de la persona que viene a hacer una sesión o a recibir un consejo. Entonces, de mis experiencias personales, del contenido teórico, y ahí yo voy desde libros de inteligencia emocional, de psicología, hasta budismo, hasta filosofía estoica, hasta mindfulness, o sea, yo agarro todo lo que considero que funciona o que puede ser algo bajado a tierra que puede ayudar y lo implemento en mi metodología. Y después, finalmente, sí, la experiencia que obtengo de la audiencia, ya sea de los casos que me envían y me cuentan, hasta las, hoy en día tengo más o menos unas 6.000 sesiones que he hecho de coaching, hubo un momento que hacía unas 13 por día, imagínate, era muy desgastante, pero claro, me motivaba mucho el, gracias Andrés, entré a la sesión con un problema y salgo con un camino para ver la solución. Y aparte yo les digo, decime, después mandame por WhatsApp si te funcionó o no, y es Andrés tal cual, te funcionó o no, pero, o inclusive a veces, mira, no se pudo consolidar el vínculo, pero por lo menos ahora estoy en paz de que ahí no es. Entonces, a mí me da mucha tranquilidad eso y mucha claridad, entonces, evidentemente, en el volumen de, tú lo sabrás mucho más que yo, en el volumen de caras y de sesiones, los casos se repiten, los seres humanos somos muy predecibles en muchas cosas, entonces, es como que la persona, en los primeros 10 minutos ya te das cuenta cuál es el problema y por lo menos cuál es el camino para resolverlo. La causa, bueno, ahí habrá que indagar, no creo que ahí es mucho más desafiante porque puede venir de patrones de la infancia o la adolescencia o lo que sea. Pero, y no te metes tanto ahí, ¿verdad? No, porque... Lo que entiendo es que tú te metes en el hoy que te atora. Exacto. ¿Y cómo vamos para adelante? Exacto, cuando veo que la persona viene con un problema que, porque aparte lo identifico, pero como no tengo las herramientas para sanar tal vez una herida de infancia o tal vez un problema de una familia y funcional, ahí derivo. Mirá, esto, tratalo con un terapeuta cognitivo-conductual, hacer una psicoterapia, lo que sea, pero yo derivo mucho también. Por eso, a mí me gusta focalizarme en el aquí y la ahora y es donde yo encuentro también más lo que a mí me gusta. Es más, yo me anoté, me inscribí en una maestría de psicología clínica en Estados Unidos también y cuando vi el programa eran dos años de estudio, doce materias y como veinte mil dólares de inversión y dije, ¿quiero hacer esto o lo estoy haciendo por mi ego? para tener el diploma en la pared. Y digo, no es el camino que quiero seguir. A mí, entiendo que la terapia es necesaria, mi madre es terapeuta, yo he ido a terapia muchas veces, he ido y voy a terapia cuando la necesito, pero no es lo que a mí me gusta hacer. Entonces, yo voy más por el lado del coaching. Es un ángulo distinto, como bien dices. Es muy distinto, pero ¿sabes qué? Aunque yo vengo de otro lugar, justamente de la parte clínica, de estudiar, de entender mucho la fenomenología humana, hoy tengo mis dudas de qué tanto sirve irte tan atrás cuando la persona necesita saber cómo caminar hacia adelante. Y creo que también como terapeutas tenemos hoy que movernos un poco a la realidad tan rápida que está hoy teniendo la gente. Porque este líquido, si lo hacemos como metafóricamente, es como que hay mucha rapidez en las decisiones y vivimos en un mundo de soluciones muy rápidas. Entonces, creo que los fenómenos humanos, la terapia, no se puede quedar muy lejos de ahí. La gente hoy llega a terapia y quiere soluciones más rápidas, no quiere estar cuatro años investigando por qué le cuesta trabajo algo que hoy no lo hace feliz. Porque ni tiene la paciencia ni vivimos en ese mundo. Entonces, yo me he cuestionado mucho si en la tecnología hemos avanzado tanto y tan solo hace pocos años teníamos Blackberries, luego iPhones, luego todo en lo que quieras, en cualquier ciencia. La psicología no puede quedarse estancada. Porque entonces como terapeutas no estamos respondiendo a lo que hoy quieren los jóvenes, sobre todo los jóvenes. Y a mí, yo me lo he cuestionado mucho. Entonces, yo cambié mi práctica y dije, ¿qué tendría yo que hacer para que se sientan más a gusto? Y entonces, trabajo de una forma muy distinta como yo trabajé cuando empecé siendo terapeuta. porque ya no hay esa tolerancia, ya no hay esa ya no hay esa espera. Ahora, si me preguntas, ¿nos está haciendo mejor mejores seres humanos? Tampoco lo sé. ¿Tú qué piensas? Primero, antes que nada, felicitarte, porque me encanta que digas eso porque creo que a veces es como que muchos psicólogos o muchos profesionales hasta se sienten atacados, ¿no? O sea, viste que hay inclusive mucha discrepancia entre las escuelas de cuál es la mejor y para mí todo se complementa y en realidad, mirá, una vuelta a mi madre que es psicóloga me dijo, Andrés, la psicología no es la única forma de entender el comportamiento humano. Me dijo, me dijo mi madre que es psicólogo. Entonces, me plantó la semillita y yo hoy en día estudio desde física cuántica, somos energía hasta evidentemente todo lo que tiene que ver con metafísica. Además, para mí también es una forma de entender el mundo que a veces desde un punto de vista cognitivo es hasta difícil de bajar tierra o de digerir. Pero por eso yo no quise irme por ese camino tan escolástico o universitario porque si una persona viene a hacer una sesión conmigo de cognitivo-cognitual yo no puedo poner a hablar del budismo. Entonces, por eso me gusta más este camino que es más la metodología Andrés Bernaza que tendré que desarrollarla más y demás y es algo que está, que es algo que se va modificando con el tiempo, lo he mejorado, pero me gusta mucho ese camino. Y de nuevo, te felicito porque está muy bueno lo que dices de ver otras perspectivas y de buscarle la vuelta que es lo que puede ayudar más a la persona porque al final del día creo que es nuestro trabajo como consultores o cuando una persona viene con un problema darle esa claridad. y más que, bueno, además de la claridad yo me pregunto ¿será que saber más de tu historia te va a hacer resolver mejor? No lo sé, me lo he preguntado porque creo que sanar es un continuo en la vida. venimos cargando un montón de traumas y a la gente que no me gusta la palabra me da mucha pena decirles que todos tenemos algún trauma que venimos cargando entonces me parece que resolver es una resolver nuestra historia es algo bueno, útil lindo, importante más no sé si es equivalente a la felicidad. Claro. Yo creo que seríamos o somos más felices si encontramos mejor que hoy nos está deteniendo para cumplir o conquistar lo que queremos. Me encanta es más dijiste algo que es muy interesante yo también cuando porque uno cuando está haciendo la sesión uno se da cuenta que la persona viene con una herida de rechazo de abandono porque es muy sencillo contame un poquito de tu infancia y adolescencia bueno, vengo de una familia exigente, controladora sobreprotector, invasiva entonces se van mirá, me parece que venís con esto esto está bueno que lo tratas en terapia si lo querés resolver pero a mí no me gusta tampoco ir tanto al pasado porque desde mi punto de vista cuando uno va demasiado al pasado uno se termina estancando en el pasado y a mí esto es personal a mí me gusta el pasado para entender el porqué de las cosas pero para pasar el capítulo y después la vida continúo por eso mi metodología es esa más del presente y en todas estas respuestas que tienes Andrés me da curiosidad que la gente sí resuelve mejor ¿cierto? bueno no sé si sí resuelve mejor en comparación con qué pero a mí me gusta como te decía darle claridad a la persona y a veces son personas que vienen con situaciones más complejas o menos complejas a veces es resolver con ok, esto, esto y esto y te lo escribo por acá proba esto y punto y a veces como te digo implica derivar o implica un proceso tal vez más largo o más profundo ¿y tú crees que la gente que lo combina con un proceso más largo y más profundo tiene mejores resultados? o ni siquiera has encontrado esa te hago estas preguntas porque pienso si nos pusiéramos a investigar ¿cómo tendríamos mejores relaciones? ¿cómo la gente se vincularía mejor? ¿es porque sabe más de su historia? ¿porque resuelve más su historia? ¿o es porque tiene más conciencia de su presente? no lo sé yo creo que habría de todo tipo pero me lo he preguntado yo tengo mi pensamiento con eso creo que demasiados cocineros en la cocina es para problemas entonces cuando yo veo que la persona viene con un proceso y quiere resolver algo puntual y después quiere paralelamente seguir conmigo lo que sea le digo no no para vos ya estás en un proceso seguí con eso si te ves algún problema puntual ahí puedes recurrir conmigo no hay ningún problema estoy a un clic de distancia pero considero que demasiada sobrecarga de información a veces genera disonancias cognitivas genera una contradicción en sí misma entonces le cuesta mucho a las personas accionar porque están en la parálisis por análisis constantemente entonces desde mi punto de vista está bueno tener información para subir en el nivel de conciencia uno puede tener mayor autoconocimiento puede resolver mejor los problemas pero tampoco es indagar eternamente de todo mi árbol me parece innecesario estoy de acuerdo contigo Andrés que a veces indagar mucho no es lo que lo que más resuelve pero me da curiosidad de las relaciones porque tú eres muy joven y muchos jóvenes acuden a ti ¿qué piensas hoy del tipo de relaciones no solamente lo que hablamos de las líquidas sino compromisos sino de las que pasan al revés de estar comprometidas a querer tener relaciones abiertas ya tuvieron un compromiso ya estuvieron un rato y ahora probemos una relación abierta que creo que es algo de lo que hoy más no voy a decir más se habla pero sí hay mucha demanda de los jóvenes veo yo en consulta después de estar un rato casados estuvieron comprometidos incluso casados unos 8 10 años ¿qué tal si probamos una relación abierta? bueno lo que veo ahí hay varias tangentes dentro de lo que mencionaste yo he hecho muchas sesiones con personas que tienen relaciones abiertas que hacen swingers trios o lo que sea y que tienen una sexualidad más liberal por así decirlo mi trabajo como coach no es imponer mi forma de ver la vida en la otra persona mi trabajo como coach es identificar cuál es el problema identificar un camino para que la persona pueda obtener lo que busca siempre y cuando sea ético y moral ¿no es cierto? entonces desde ese punto de vista yo creo que no es lo mismo una relación que empieza abierta versus una relación que empezó desde la monogamia a que pasa a ser abierta también hay que definir relación abierta ¿qué significa? es podemos hacer lo que queremos lo que queramos es solo sexo hay que involucrar a otras personas es un vínculo poliamoroso ahí tiene que haber mucha claridad en cuál es el acuerdo porque inclusive una relación abierta tiene que tener compromiso tiene que tener fidelidad tiene que tener lealtad infidelidad no es acostarse con otra persona porque hay parejas swingers que son fieles son fieles al compromiso y al acuerdo que tienen infidelidad es romper los acuerdos de pareja cuando hay un componente sexual y está oculto de la otra persona entonces de nuevo no es yo no estoy aquí para hacer para imponer mi moral o pararme en un pestal de moralidad y decir mi forma de monogamia no creo que las personas tienen que buscar su propia felicidad si funciona o no también creo que va en función a los acuerdos de pareja si pueden mantenerlo si hay transparencia y honestidad con lo que quieren y si hay compatibilidad también porque lo que pasa en los vínculos más abiertos es que se agrega la variable de otra persona u otras personas entonces ahí tiene que haber mucha claridad en cuál es la función de esa nueva persona o sea lo importante no es que haya no relaciones abiertas sino lo que tú me estás diciendo y corréjeme si no lo entendí bien es que haya mucha claridad en las formas sí exacto y cuando digo claridad en las formas es ok te puedes acostar con otra persona me lo vas a contar no me lo vas a contar puedes dormir abrazo beso o sea esos detalles son lo que hacen la diferencia porque a mí me ha pasado eso por ejemplo se me enalamento una sesión que hice con un muchacho que decía Andrés se enojó porque después de hacer el trío la abracé a la otra muchacha entonces son detalles donde claro lo que pasa es que tu pareja lo interpretó como una conexión emocional y eso está fuera del acuerdo u otro caso por ejemplo se enojó porque dijimos que no íbamos a involucrar amistades y hubo un coqueteo fuera de lugar entonces como te digo se agrega una variable que no es no es algo sencillo es algo complejo pero desde mi punto de vista si hay claridad en los acuerdos los vínculos pueden fluir eso es lo que veo empíricamente como te menciono o sea lo he visto sí y entonces si pusiéramos como una clave en lo que estás diciendo es que haya claridad en los acuerdos pero del acuerdo macro hay que hacer mini mini acuerdos como lo que deseas del abrazo o sea el acuerdo es que vamos a tener una relación abierta luego lo que sigue es qué tipo de relación abierta exactamente que se va a poder que no se va a poder exactamente fíjate también se me viene a la mente otro caso de una muchacha española y en España resulta que hay una influencia musulmana bastante importante y en ese lado del mundo la poligamia es no solo que es legal sino que es permitida y es algo que que se practica entonces ven el mundo las relaciones desde otro punto de vista para nosotros nos puede chocar porque venimos tal vez de una cultura más de la monogamia pero no no vemos el mundo como es sino como somos y manifestamos la realidad que tenemos en nuestros en nuestros pensamientos entonces si yo estoy muy cerrado y ahí va a haber una incompatibilidad también y de nuevo para mí no es correcto o incorrecto para mí es ok mira para adentro busca lo que está en tu corazón y abrite emocionalmente desde la honestidad a plantearle a la otra persona lo que realmente está en tu corazón porque la honestidad y la confianza es la base de ese vínculo inclusive en esa transparencia de decir probemos algo distinto ahí es donde yo veo que funciona cuando es una relación poliamorosa oculta ahí es cuando se pierde la confianza ese vínculo tiene los días contados ¿y qué ves más? ¿gente que tiene como esta parte oculta o gente que lo tiene más abierto? no, oculta toda la vida por lo menos eso ya es una anécdota o sea porque las personas tal vez es mi audiencia que llega más a mí porque hablo de temas de infidelidades y demás pero es mucho más difícil tener una charla seria de decir abramos la relación a tener la inmadurez emocional de intentar hacer lo oculto donde después se destapa ¿y tú tú los animas? ¿tú los a abrirlo? ¿a abrir cuando no hay esta apertura? ¿cuándo no? no no, no o sea no es mi trabajo de nuevo imponer mi forma de ver la vida a mí viene una persona con un problema y me dice Andrés se enojó conmigo por esto ¿qué puedo hacer? ok primero mantener el acuerdo plantearle los acuerdos acá tener las preguntas y después acabas de marcar la cancha ahora respetala por ejemplo esa es mi metodología ¿no? de identificar el problema pero yo no le digo ay tiene una relación de monogamia hace 20 años ¿probaron abrir la relación? no, yo no digo eso sería un atrevimiento de mi parte decir eso no, no yo lo que hago es de nuevo con el problema suponte que viene una persona que se siente más allá de que la sexualidad no es mi mi campo de expertise suponte que viene una persona con un poco de desconexión en la intimidad no se me ocurre decirle abrir la relación se me ocurre decirle bueno vamos a probar otros ángulos y demás o probaste un coach en sexualidad dentro del parámetro y la perspectiva y la perspectiva que la persona tiene resolverlo no probar de nuevo imponer mi forma de dar la vida u otras cosas que sé que funcionaron en otras circunstancias ¿y qué es lo que más si ahí te preguntara qué qué es lo que más les está costando a estas pues estas parejas o estos jóvenes hoy en su forma de involucrarse a estas nuevas generaciones ¿qué es lo que más les está costando? qué buena pregunta yo creo que es el exceso de de comunicación y el exceso de información creo que nos desconecta en el presente es como que tengo un mundo de información un universo de información virtual pero físicamente y presencialmente nos ha distanciado desde mi punto de vista y emocionalmente también te diría eso creo que es el desafío más grande creo que como sociedad como cultura nos estamos adaptando a el cambio cultural gigante que estamos viviendo desde internet de alta velocidad aplicaciones de citas teléfonos móviles una computadora que tiene más poder que lo que tenía el Apolo 13 entonces en la palma de la mano es una locura y bueno lo que tienen con redes sociales aplicaciones de citas cambia la forma de vincularse y creo que como sociedad nos estamos adaptando eso en combinación con el empoderamiento individual que veo creo que todavía hay mucha fricción de cómo generar vínculos más colaborativos y no tan confrontativos colaborativos ¿a qué te refieres? me refiero a que los confrontativos ¿cuál sería la diferencia? claro me refiero a que hoy en día se confunde mucho el amor propio con egoísmo o con egocentrismo como que todo tiene que ser a mi modo porque no esto es amor propio yo soy así y se confunde mucho me parece entonces ese empoderamiento individual igual se confunde mucho con egoísmo y son las cosas como yo quiero o es mi perspectiva y la tuya no cuenta es mi sentir y el tuyo no cuenta entonces creo que ahí se confunde y hay un falso empoderamiento que pasa a ser egoísmo desde mi punto de vista y entonces en la parte de la colaboración tú la ves como como soltando esa parte de o sea el amor propio es bueno yo creo que querernos a nosotros mismos y conseguir nuestra mejor versión hará mejores relaciones pero imagínate cuando cuando te escucho hablar y hablo con jóvenes pienso cuando yo empezaba a tener mis relaciones que no tenemos celulares tú imagínate la nueva de tuve mis primeros hijos no teníamos celulares entonces la comunicación era totalmente presencial era hablar del teléfono de casa que ahora nos vemos y pues todo se hace mucho más presencial no había forma como si tú le querías decir a alguien te quiero se lo tenías que decir en persona no había como mandarle un mensaje no había como mandarle un icono no había como mandarle un corazoncito tenías que verlo de frente y decirle te quiero mi amor y eso es lo que había entonces hoy siento que todas estas opciones podrían ser una creatividad a la cercanía me quedé pensando que claro ni siquiera toco el timbre estoy abajo es increíble es increíble y es que a veces hasta cuando yo lo platico con mis hijos y me ven dicen mamá pero como si ahora tienen hijos y estamos cenando y están viendo en la camarita como está durmiendo el niño claro imagínate que yo vengo de la época que si yo salía a cenar con mi esposo llegabas a un lugar y le decías al gerente me llamo tal si pasa algo con mis niños hablarán y estoy en la mesa tal no había como comunicarte de otra forma claro a ver me pregunto ¿era más difícil? si era más difícil teníamos menos facilidades por decirlo pero por otro lado pues nos las ingeniábamos y también creábamos relaciones sólidas porque lo que tenías que decir era de frente lo que tenías que arreglar de logística era pues a lo mejor hasta se las ingeniaban mejor los hijos para porque no tenían como contactarnos y necesitaban algo tan fácil bueno ahora estás en una cena mamá me está quitando el peluche mi hermano no habían esas cosas claro se tenían que ingeniar en casa porque tú no estabas presente ¿no? y cuando tú le querías decir algo a alguien que querías o alguna amiga pues tenías que escribirle una cartita entregársela decírselo físicamente eso te conectaba de otra forma no 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 estoy lista para decir si era mejor o peor porque hoy que estoy en este mundo y me tocó a mí vivir los dos mundos pues a mí también me encanta a veces mandar un mensaje bonito en la mañana a un hijo a una amiga oye te pensé te quiero soñé contigo qué lindo que podamos hacer eso y que podamos mandar un whatsapp sí totalmente y a ver el cambio cultural es real y de mi punto de vista es inevitable es como querer frenar la revolución industrial no va a pasar o sea el cambio cultural en la tecnología además va a seguir creciendo entonces lo que yo considero es que uno tiene que adaptarse al cambio cultural utilizando las herramientas a tu favor estamos hablando por ejemplo de la comunicación y la comunicación volviendo a la pregunta que me decías anteriormente yo creo que una pareja tiene que aprender a resolver el conflicto de forma no confrontativa para mantenerse más longeva en el tiempo bueno si yo estoy intentando resolver un problema a través de mensajecitos de texto con emojis y demás desde mi punto de vista tienden malinterpretarse no hay lenguaje no verbal no hay perdón no hay lenguaje verbal no hay entonación no hay conexión emocional no hay toque físico entonces desde mi punto de vista no es la mejor forma de resolver el conflicto de forma no confrontativa pero a veces las personas están tan cerradas y no pueden abrirse emocionalmente a expresar lo que sienten de forma presencial porque rompen el llanto porque les cuesta hablarlo porque son charlas sin coma que le intentan hacer por mensajecito de texto entonces de mi punto de vista es utilizar la revolución en la tecnología no del modo más efectivo y ese tipo de cosas son las cosas que yo ayudo a que las personas tengan más claridad supongan una relación a distancia en lugar de intentar resolverlo por mensaje de texto porque no es una videollamada que acerca un poquito más son pequeños tips que a veces no lo había pensado entonces cambian incluso me pasa a mí cuando me comunico por ejemplo en reuniones de amigas que alguien tiene apagada la cámara prendiera la cámara yo a veces les digo prende tu cámara me acerca más claro cuando doy cursos en línea que también es algo nuevo en esta época y muy popular yo le digo a la gente desde que empiece los que prenden la cámara son los que yo haré contacto visual y los recordaré con los que yo me relacioné me relacionaré en esta hora de tiempo que estaremos con los que tengan la cámara apagada pues son son como fantasmas y entiendo que es muy cómodo y ustedes a lo mejor están captando muchas cosas pero yo no me estoy conectando con ustedes claro entonces como dentro de la tecnología en las relaciones o en todo lo que estamos viviendo si podemos a ver le voy a decir exigir pedir o acomodarlo de tal forma que siga habiendo una forma de mirarnos se me vino a la mente algo que no tiene nada que ver pero dijiste algo que me hizo mucho click perdón que yo estoy medio tengo despecial atención no 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 porque ese es el chiste que seamos espontáneos en lo que nos va pasando con las mutuas conversaciones claro me asemina la mente yo tengo un equipo en mi detrás de cámaras que son como 20 personas más o menos de todas partes del mundo si desde videoeditores personas que me ayudan con la gramática del libro redes sociales tengo psicólogos también que me ayudan en un programa que estoy generando de coaching que se llama claridad y resolución práctica emocional y demás tengo todo un equipo que hacemos meetings a veces todos juntos y claro yo empecé a veces claro es más común apagar la cámara y no necesariamente tiene que ser una sesión de asesoría pero inclusive en un equipo laboral como te acerca el trabajo remoto tener la cámara prendida entonces yo cambié las reglas mira las llamadas que son grupales por favor todos con la cámara prendida por favor necesitamos generar cohesión de equipo es un ambiente laboral lindo que feo que yo lo diga pero yo tuve ambientes laborales tóxicos entonces hoy en día que estoy liderando me gusta generar un ambiente lindo pero entiendo también que prender la cámara y ese tipo de cosas acerca a las personas eso va desde un equipo laboral hasta una relación familiar de pareja o con hijos inclusive y nos pasa yo creo que cuando damos alguna ponencia algún curso en línea cuando la gente prende la cámara no sé si a ti te pasa que el contacto es distinto y me surge de lo que decías hace un momento de la videollamada dentro de todo esto que pasa en las relaciones poder decir hagamos una videollamada veámonos claro veámonos y si de frente nos puesta trabajo por lo menos hagámoslo a través de de mirarnos desde otro lugar pero no de ocultar nuestra mirada ¿no? sí bueno mira algo que dijiste que tiene conexión con eso es por ejemplo de las aplicaciones de citas a veces la persona no se siente insegura de con quien estoy conectando yo siempre digo si la persona te genera su bien de seguridad y atracción date la oportunidad de conocerla en persona pero a veces hay personas que vienen con muchas inseguridades por situaciones negativas pasadas entonces le digo bueno proba una videollamada antes de conocerla en persona un pequeño tip y eso cambia y por lo menos ayuda a que la persona avance un clic más y vaya subiendo los escalones de a poquito pero son a veces cosas sutiles que a veces uno no piensa que hacen un cambio radical en la forma de vincularse y regresando un poco a tu forma de trabajo Andrés y a lo que tú ayudas a la gente que a mí me encanta entender como todas estas formas nuevas de poder crear mejores relaciones ¿tú le sugieres todo esto? depende del problema sí es como que yo tengo una caja de herramientas y a veces la persona viene con un martillo y claro todo lo que ve son clavos yo le digo no mira acá tenés un destornillador acá tenés un taladro y bueno a mí me gusta es un ángulo pragmático de ayudar a que la persona salga de la angustia emocional y tenga claridad ojalá que en una sesión esa es la otra pregunta que te iba a hacer ¿tú trabajas como en procesos largos o son más bien cortos? y si la persona me pide un proceso largo yo no se lo voy a negar porque no soy quien para negar ayuda a una persona que me lo está pidiendo y aparte es un servicio al final del día pero prefiero que no prefiero que vayan con problemas puntuales la mayoría de las personas hacen una o dos sesiones tienen la respuesta que buscaban a ese problema y continúan con su vida y es lo que a mí me da más satisfacción también en realidad cuando yo estoy mucho tiempo por eso a mí no me como persona no me gusta un proceso terapéutico muy largo pero eso ya es un prejuicio que tengo yo creo que esto es un prejuicio personal y sé que es mi bloqueo mi barrera le puedes poner el nombre que quieras pero para mí un proceso terapéutico muy largo uno pasa a ser muletas es como que en lugar de ser la brújula y te solté y yo me siento como que no estoy ayudando a la persona tal vez es porque tengo una cultura hispana de que creemos que la terapia te están estafando y no sé qué que habré escuchado en algún momento y tal vez es mi propia resistencia diciendo no para vinimos a esto ya está resuelto como que no me gusta el proceso muy largo porque siento que no estoy realmente ayudando a la persona de nuevo una resistencia personal yo he hecho procesos largos terapéuticos personalmente así que pero a mí no me gusta darlo no sé sí no te lo pregunto porque yo creo en la expertise del otro creo que yo nunca voy a tener la expertise del otro o sea yo lo que quiero es el volverles esto es lo que se están atorando lo más rápido posible entonces incluso como terapeuta en procesos complejos yo también he transitado por esa duda ¿qué tanto le sirve más rápido al otro sentir que tiene la expertise de su vida? ¿qué tanto le sirve resolver más y quedarse más en terapia si finalmente la vida nunca se resuelve por completo son continuos resolver entonces tal vez si cambiáramos un poco nuestra forma de ver esta intervención con las personas por no decirle terapia cualquiera que sea el enfoque ayudarlos como una voz alternativa a desaturarse en el momento presente para que puedan fluir ellos tal vez haríamos un mejor trabajo porque les estaríamos fortaleciendo la expertise de su vida y me lo he cuestionado si me gusta mucho lo que dices y sabes algo que no te comenté de todos modos porque claro estoy hablando de mis sesiones o mi coaching individual que es una sesión puntual pero yo también entiendo que a veces la persona en una sesión no resuelve problemas que a veces son un poquito más complejos entonces creé otro programa paralelo que es una mentoría de seis meses y ahí no la hago solo la hago con un grupo de psicólogos integral tenemos una comunidad hay sesiones individuales sesiones grupales eso nace también de que las personas a veces querían más y yo individualmente no solo que no me da el tiempo a veces porque estoy viajando o lo que sea sino que tampoco como te mencionaba no considero que sea la mejor forma salvo que la persona quiera no Andrés es contigo y no quiero ir con nadie más bueno está bien pero a mí me gusta también complementarme de la experiencia y la inteligencia de otras personas multidisciplinariamente para ayudar a la persona en un proceso más largo y lo que he visto es que los resultados son mucho mejores cuando el problema se ataca a distintos ángulos o sea con una con una columna vertebral que es el programa pero con distintos profesionales ayudando y dándole claridad a la persona eso puede ser muy buena idea si eso es lo que la solución que yo encontré a los procesos más largos como te decía seis meses un año pero no estoy yo solo somos es un grupo de profesionales que te estamos ayudando dependiendo lo que necesites desde parte psiquiátrica parte exactamente si hasta ahí no llegamos hasta psiquiatra no hasta psicología sí hasta terapia sí pero desde el ángulo del coaching siempre como que intentando ayudar a la persona en lo que está buscando a mí me gusta como te digo como tú lo acabas de mencionar no me creo el dueño de la verdad ni creo que mi metodología es lo único que funciona entonces mi equipo traigo personas inteligentes y entre todos vemos cuál es la solución hacemos meetings semanales y hablamos de cada persona y vemos cómo podemos resolver los problemas puntuales específicos y después lo que tenemos muy lindo que a mí me gusta es comunidad creo que sanar en comunidad y que las personas vean que hay otras personas también transitando procesos similares o que ya lo superaron y demás y que se generen esos espacios esos espacios vulnerables donde uno se puede abrir emocionalmente y no se siente escuchado y entendido creo que eso vale oro sí el poder mostrar la vulnerabilidad y el no el no sentir que mostrar lo que debilita te hace débil sino que te hace más humano cuando muestras tu vulnerabilidad y en cuanto a tu forma como de poder llegar a más gentes hacerlo en una forma más macro qué es lo que crees que te ha funcionado Andrés hacerlo a través de redes sociales a través de escribir un libro a través de dar cursos cómo crees que la gente puede impactarse también como de esto que tú hoy nos estás contando me encanta la pregunta y te voy a contar mi secreto mi secreto es el siguiente cuéntanos por ejemplo yo voy a leer un libro escucho un concepto por ejemplo una disertación tuya me llamó mucho la atención el tema del apego y anoté un par de tips entonces yo lo que hago es cuando escucho un concepto interesante me siento lo pienso lo dijeron le pongo mi perspectiva y lo comparto ok y esa autenticidad y esa forma de compartirlo de un modo distinto o buscándole de nuevo desde mi perspectiva con mi voz es lo que creo que ha hecho mi contenido único con mi filosofía de vida y eso es lo que me ha dado alcance y donde las personas dicen me gusta como lo comunica Andrés y porque al final del día no te digo que mis ideas está todo inventado pero mis ideas yo no agarro una frase que escuché por ahí y la repito porque la repito es ok la frase esta la comparto pero como la podría decir distinto y aportando valor en 30 segundos para que la persona tenga claridad ok de este modo y ahí es donde está la a mi hay una frase que me gusta mucho que es diferente es mejor que mejor yo no busco ser mejor que el resto sino diferente con mi voz y comunicarlo del mejor modo posible para al final del día repíteme la frase que la dijiste muy raro diferente es mejor que mejor o sea en lugar de de competir con otros creadores u otras personas u otros profesionales y querer ser mejor a mi no me interesa eso a mi me interesa ser diferente y tener mi metodología con el pilar de ayudar a la persona que está escuchando ok como agarrar una idea hacerla tuya trabajarla y poder este y poder sacar exactamente sí sí ahorita me quedé pensando en esto que decías del apego que se puede ver desde muchas formas ¿no? porque el apego es una definición como muy muy macro muy universal muy usada y todo bueno con lo de cerrar ciclos que mencionaste también eso me encantó y como lo planteaste y me quedé carburando ahí bastante y noté un par de cositas y bueno creo que uno tiene que ser lo suficientemente humilde para nutrirse de todo tipo de personas tú eres una profesional de alto nivel pero yo me puedo nutrir de una persona que tal vez está en una situación no sé no privilegiada de valorar y apreciar lo que me está diciendo y eso es algo que yo mantengo mi ego en check todo el tiempo porque a veces es muy fácil creer que ya lo sé todo ¿no? y hablando de esto que dices del ego creo que a veces hacer simple lo complejo es lo que nos haría nosotros como profesionales independientemente del método que queramos seguir llegar a más corazones a más vidas de nada sirve vivir en la parte como de la sabiduría ya no del ego sino de la ciencia y saber mucho y conocer mucho si no podemos aterrizarlo y decirlo de una forma simple ¿qué quiere decir eso? wow entonces creo que simplificar lo complejo que es todo lo que es la fenomenología humana y a través de esa simpleza tocar al otro pues es lo que sería nuestra misión porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo los títulos no dicen nada de hecho yo en mi espacio no tengo ni siquiera aquí colgados mis títulos porque no me dicen nada lo que me dice es lo que puedo hacer con la gente como puedo tocar la vida entonces si eres coach si eres psicólogo si eres psiquiatra si eres psicoanalista si eres desde donde tú estés no importa el enfoque importa el aforo la simpleza con la que el otro puede entender ¿dónde es que está hoy atorado? ¿o qué es lo que no le está permitiendo fluir como quisiera? ¿o qué es lo que no lo hace ser feliz? o sea bueno tan simple y tan complejo como eso ¿no? que ahí radica donde nosotros tenemos que rebobinarnos sí sin embargo y un poco pensando en lo que hemos charlado hoy también tenemos que estar muy alertas a estas nuevas formas de relaciones que pues que rompen con muchas de las formas que que digamos que las comunidades o las sociedades en algún momento de la vida se vincularon para estar donde estamos tú y donde estoy yo ¿no? y una de mis preocupaciones es veo tantas relaciones que se rompen ya no voy a hablar de matrimonios de parejas nada más de vínculos por decirlo de una forma y digo ¿qué es lo que está pasando? que el compromiso está difícil de sostenerse a través del tiempo wow ¿tú tenés alguna respuesta? sí quiero complementar una cosita que dijiste hace un minuto creo que fue Steve Jobs que dijo toma mucho esfuerzo hacer las cosas simples y estoy totalmente de acuerdo y quiero decir otra cosa que me gusta también que acabas de decir yo en mis sesiones de asesoría emocional tengo una estructura ¿no? primero dejo que la persona hable, la escucho voy tomando notas voy haciendo unas preguntitas organizando un plan de acción y después en la segunda mitad le doy el plan de acción pero hay un momento de transición al plan de acción y una de las preguntas que hago es ¿qué te llevó a querer hacer una sesión conmigo? es una pregunta muy abierta ¿no? la persona me puede decir estoy estancado estoy angustiado me di cuenta que no puedo no puedo resolverlo o me puede decir me gusta como lo comunicas viste que puede ir para cualquier lado entonces yo le presto atención a como la persona me lo dice y algo que me dicen muy pero muy frecuentemente es me gusta como comunicas las cosas y eres directo entonces eso también valida que a veces la persona necesita no tanta vuelta sino ok, estás ahí proba esto y bueno si no por acá y te de cuidado con esto entonces como que bajarle un poquito más a tierra a la persona para que tenga claridad como directo ¿no? como directo a mí me gusta ser directo y a veces de nuevo sin imponerme o sin imponer mi forma de ver la vida directamente ayudar a la persona que resuelve el conflicto inclusive cuando me viene una persona que Andrés metí la pata fin fiel estoy en un vínculo paralelo y tengo una angustia existencial mira no me estás diciendo nada nuevo o nada que no haya visto ya no te preocupes ya lo vi todo lo que no lo vi lo hice yo si estás en esa angustia emocional mira para arrancar evidentemente no estás teniendo congruencia estás operando desde la mentira del engaño y eso está teniendo un efecto en ti o sea directamente decir a la persona la estás embarrando pero directamente ¿no? o sea si te metiste en un triángulo amoroso y es normal que estés en una desconexión emocional si tenés dos energías ahí involucradas ¿cómo no vas a estar en una crisis existencial si venís tapando un vínculo paralelo hace seis meses? entonces con claridad y directamente ayudar a la persona y decirle mira lo resolvés así pero bueno volviendo a lo que me decías del compromiso creo que sí hoy en día los vínculos para mantenerse a largo plazo necesitan mucha claridad en la comunicación y necesitan expectativa de pareja satisfecha de ambas partes necesidades emocionales de ambas partes y proyectos de pareja compatibles con comunicación de por medio sé que estamos hablando de un montón de cosas pero quiero tocar todo lo que considero importante que has mencionado no me encantaría si nos puedes volver a repetir como estas tres cosas que crees que necesitan que me parecieron muy importantes a ver para que todos los que nos están escuchando tomen nota porque además coméntenos si les vamos a estar contestando pongan nuestras dudas vamos a estar muy atentos me encantaría Andrés si las puedes decir si yo considero que un vínculo se mantiene longevo evidentemente tiene que partir de una buena base con buenos pilares estabilidad emocional compatibilidad en lo que quieren de la vida y compromiso con confianza y respeto con buenos pilares pero para mantenerse longevos en el tiempo necesitan expectativas de pareja compatibles de ambas partes o sea que queremos del vínculo porque si uno quiere viajar y recorrer el mundo el otro no quiere uno quiere casarse por iglesia el otro no quiere uno quiere tener hijos el otro no quiere son incompatibilidades yo no considero que sea correcto o incorrecto sino que es una forma de ver la vida de ver el vínculo si los dos quieren lo mismo perfecto te acabo de dar casos extremos de ejemplos hijos no hijos es un punto extremo sí pero hay mucho más claro después necesidades emocionales satisfechas de ambas partes ahí es como damos y recibimos amor para sentirnos amados ambos los cinco lenguajes del amor es una buena forma de entenderlo y después proyectos de pareja compatibles el vínculo tiene que desde mi punto de vista seguir en constante evolución si el vínculo se estanca en mi experiencia a la mujer le pesa mucho más pero la mujer se empieza a sentir estancada se empieza a sentir que esto no va para ningún lado y abandona entonces cuando el vínculo se nutre de proyectos que pueden lograr juntos creo que le agrega mucho más valor al vínculo y lo hace más longevo bueno pues creo que acabo de decir unos puntos muy importantes para lo que hoy hoy y no no se dice solamente hoy pero sí creo que hoy las parejas escuchando esto podrían verlo como un no voy a decir tip pero sí como una una medición de dónde están o de cómo se siente y bueno me podría quedar este platicando contigo horas Andrés espero que sea el primero de muchos encuentros más pero si fuéramos cerrando este episodio y que estamos llegando al final que se me pasó rapidísimo y y me dejas pensando muchísimas cosas ¿cómo podríamos decir algo fuerte poderoso que pudieras tú cerrar de esta charla para toda la gente que nos acompañó hasta este momento que se quedaran con un mensaje poderoso de parte de Andrés mensaje poderoso qué lindo el mensaje que le daría a la audiencia sería que miren para adentro con lo que uno quiere que no escuchen tanto el ruido de la sociedad los dogmas o paradigmas sociales o que no se dejen tanto influenciar por lo que tu círculo cercano quiere para ti en lugar de eso mirar un poquito para adentro aprender a reconocer qué es lo que uno quiere salir del piloto automático salir del modo zombie y decir para dónde quiero llevar mi vida y de ahí para terminarlo vinculándolo con parejas después de que uno sabe hacia dónde quiere llevar su vida conectar con una persona que sea compatible con ese proyecto de vida y los dos pueden remar para el mismo lado los dos pueden remar juntos y ahí se da un amor sano un amor bonito un amor que realmente vale la pena y un amor que va a traer plenitud en la vida de las personas creo que eso es posible no sólo lo sé por experiencia personal sino que también experiencia empírica de las personas que he visto que lo han logrado y no sólo que apunten a eso sino que es posible es posible rompan el paradigma o rompan el prejuicio de que el amor no existe o de que hoy en día el amor es líquido o que ya no se ama el amor existe y el amor es muy sano lo que pasa es que hay personas a veces que no saben amar por eso hay que encontrar la persona correcta con quien construir un proyecto de vida juntos pues lo dices muy bonito y creo que yo solamente no agregaría pero recalcaría eso no primero tenemos nosotros que entender qué queremos quiénes somos hoy con qué tipo de persona nos sentimos que nos queremos vincular porque cuando escuchamos mucha información de afuera pero además estamos más preocupados por buscar y encontrar sin saber qué estamos buscando y qué estamos encontrando es mucho más difícil entonces no digo que sea sencillo pero creo que una una forma como los podemos dejar pensando después de este episodio es conéctanse con ustedes que ahí conecto mucho con la forma en que tú lo dices dónde estás hoy qué quieres cómo te quieres relacionar qué estás dispuesto a dar qué no quieres dar en estos momentos de tu vida y entonces puedes construir un vínculo más sano dónde te puede encontrar la gente con todo lo que nos comentaste en tu contenido dónde te puede encontrar la gente la gente me puede encontrar como Andrés Bernaza con B corta y doble Z Berna doble Z A en las redes sociales en dos lados estoy por ahí y si no a ver estoy en amorbueno.com también ahí está toda la información de los shows las giras las conferencias que hago mis cursos mis mentorías sesiones y demás en amorbueno.com amorbueno.com y Andrés Bernaza de todas maneras va a aparecer en pantalla y aquí ya tenemos un libro espero que todos lo estén viendo se llama una guía para el amor sano siete pasos para evitar el amor tóxico siete pasos o sea como Andrés mismo nos dijo hoy a lo largo de este episodio él tiene formas como muy puntuales de irnos ayudando con mucha claridad entonces aquí está su libro lo pueden comprar me imagino en Amazon en cualquier lado si tú sabes que hace poquito me comentaba el equipo que estoy top 1 en Amazon de México en libros de relaciones tóxicas o de busco pareja bueno pues entonces y se ve que es un libro de los que no te vas a tardar cuatro años de esos así de 700 páginas entonces se los recomiendo aquí está el libro y para todos los que no me conocen a mí yo soy Shulamit Graver y también me pueden encontrar así en mis redes muchísimas gracias y estén listos porque vamos a tener más cosas muchas gracias Andrés gracias a ti por el espacio y por darme la oportunidad de compartir este mensaje positivo con tu audiencia ¡Gracias! ¡Gracias!